Bueno mis amigos, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y mire que tronco de panel tengo aquí hoy para hablar precisamente del desarrollo de la mujer profesional en Puerto Rico. Laisa García, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Bienvenida Laisa, como siempre. Sara Rosario, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Qué bueno tenerte aquí. Gracias siempre. Está la licenciada Soime Álvarez, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Y nuestra colaboradora Vanessa Marzán, relacionista experta en comunicaciones. Bien María, aquí podemos estar tres horas con ustedes. No, yo propongo programa de domingo, a ver quién me secunda. Sobre todo con el comentario de la compañera. No me cuque que las meto ahí. Yo voy a preguntarle ahora mismo de esa legislación de 25 años de cárcel, pero antes, ¿por qué se se conmemora este día? ¿Es importante la conmemoración de este día? Porque hay mujeres que como que no le dan la mayor importancia, como que no tienen mayor valor. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero, este día hay que contextualizarlo, que en un momento fue un día trágico para las mujeres, en un momento donde se perdieron muchas vidas, en un incidente, en un día donde estaban trabajando. Así que en un principio es para rendirle tributo a esas mujeres que perdieron la vida trabajando. Con los años se ha convertido en un día para la celebración de los avances de la mujer. Lo que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, triste para el país. ¿Y ha habido adelantos en esa lucha de las mujeres? Ha habido adelantos, pero lo que estamos viendo hoy es un retroceso, y los retrocesos hay que detenerlos. ¿Retrocesos? ¿Por qué? Correcto. Cuando hemos llegado a un momento donde se quiere, en los derechos que se tenían, quitarlos, no se está viendo ni siquiera la consecuencia inmediata de eso. Y me voy a quitar un momento el sombrero de directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y voy a hablarle a Isa García, la mujer. ¿Cuál es el problema de quitarle derecho a las mujeres y criminalizarlas? Eso es con esta legislación que discutimos. Con esta legislación que está sucediendo. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? En Puerto Rico quizás no, pero en uno de los estados y a lo mejor se lo inventan después. Si usted la criminalizan, usted no puede votar, usted pierde su derecho al voto. ¿Cuántos retrocesos tenemos ahí? No solamente decidir sobre su cuerpo, sino incide sobre que usted pueda votar. Beneficios, beneficios gubernamentales, ayudas económicas, pierde de todo. Pierde todo, puede perder la custodia de sus hijos, pierde el trabajo. Así que hay otros retrocesos que se añaden a este tipo de barbaridad. Sara, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que siempre es importante celebrarlo porque hay que empoderar a las mujeres que vienen subiendo. Muy bien. O sea, las que estamos ya, ¿verdad? Y hemos logrado algunos triunfos profesionales, tenemos que siempre mirar por las que vienen atrás. Entonces es importante no solamente conmemorar los logros alcanzados, porque hemos logrado algunas cosas. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero siempre es importante que las mujeres vean que por lo menos tenemos un día. Hoy ha sido un día extraordinario. ¿Podría venir una próxima mujer de presidente del Comité Olímpico? Tú viste la primera. Dios quiera. ¿Tú crees que has abierto camino para que vengan otras? Yo estoy abriendo camino, ¿verdad? Y ojalá vengan otras. Soime, yo creo que es la primera también de directora ejecutiva de la asociación de banco, ¿o no? Es correcto. O sea, pues mira qué bien, aquí tenemos dos pasos. Yo no sé si la esa también... Pero en el mundo deportivo no son muchas las mujeres tampoco. La primera después de 110 años. En la empresa sí privada, pero en el mundo deportivo como tal son muy pocas las mujeres que se atreven a dar ese paso al frente. Decime que hay tres áreas que no había habido mujeres antes dirigiendo. Soime, ¿cómo lo ves tú? Pero verdaderamente una de las principales cosas que tenemos que hacer es reconocerlo. Y este día permite el reconocer. Y posteriormente a reconocer, pues vamos a capacitar. Vamos a abundar en el conocimiento. Y nos permite también ponernos allá afuera para ser mentoras. Cuando yo empecé en el puesto de la asociación de bancos, ya voy a cumplir en mayo ocho años, había muy pocas mujeres que estaban fungiendo en asociaciones representando a gremios. Aquí tenemos a Laisa, que es una de las primeras, ¿verdad?, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Ahora mismo la presidenta de la asociación de constructores también es una mujer. La presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados también es una mujer. La presidenta de la Mortgage Bank Association también es una mujer. Así que yo me enorgullezco, ¿verdad?, que en estos ocho años sí ha habido un cambio. Y tengo que reconocer que mi puesto me lo dieron los hombres. Ha habido un cambio, pero ha habido también un cambio en cuanto a la equidad salarial que había, que no existía y que se supone que esté en vigor desde que se firmó la ley. Me parece que fue hace cinco o seis años. Un día como hoy. La brecha salarial existe y los números están ahí. Pero más aún existe lo que se llama el techo de cristal, que es eso que no lo vemos, por eso es que es de cristal, y no permite a la mujer ascender a puestos de ejecutivos o de formalización de política pública en diferentes industrias. A eso voy. Uno las ve a ustedes cuatro ahí y pensaría que ha habido un gran adelanto, ¿verdad?, si las toma a ustedes como ejemplo. ¿Qué falta de cara al futuro en la agenda de colocar a la mujer en una prioridad y de colocarla también de cara, de frente a lo que es la igualdad? ¿Qué falta? Yo creo que hay un gran disloque. Quiero comenzar primero porque hoy tengo el sombrero de fundadora, cofundadora de Mujer Emprende Latina, una organización que se dedica a ofrecer herramientas de educación y dinero semilla a toda mujer que desea emprender. Y mi compañera Lisa también pertenece a la organización. Bueno, ciertamente nosotras somos las que más nos graduamos de universidad, somos la mayoría poblacional. Sin embargo, eso no se ve traducido, como bien decía la compañera, en que si somos la mayoría y nos graduamos más, pues debería estar repleto esos puestos de poder de mujeres. Sin embargo, vemos un gran disloque. Igual hablábamos de que el ecosistema empresarial privado, por ejemplo, está hecho para los hombres. Yo comentaba fuera de cámaras que yo trabajé, por ejemplo, para un banco. Pero salir a las seis de la tarde te miraban mal. Era como esta vaga para dónde va. Pero entonces no hay forma de ganar, porque si te quedas hasta las ocho de la noche, eres una mala madre y una mala esposa. Pero si entonces no te quedas, eres una mala empleada. Así que yo creo que el ecosistema como tal, privado, tampoco está hecho para la mujer. Yo creo que hay dos puntos que debemos también mirar. La inclusión no se logra teniendo muchas mujeres trabajando en el centro de trabajo. La inclusión se logra cuando usted las coloca en posiciones gerenciales, ganando lo mismo o más que los hombres. Eso es una. Y dos, la brecha digital a nivel mundial está siendo contraproducente para desarrollar a la mujer. Porque son a través de esas redes digitales, primero, que tienen menos acceso. Y segunda, son las más que tienen que salir porque la violencia digital en contra de las mujeres y las profesionales es terrible. Y terminan abandonando esas oportunidades. Rosario, en el mundo deportivo, Puerto Rico ha tenido tres medallas olímpicas. Dos fueron mujeres. 11 medallas, las últimas dos de mujeres. Muy bien. Y en el caso de, por ejemplo, el boxeo, pues tenemos ahora una Amanda Serrano. Pero yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué una Amanda Serrano no gana lo mismo que le pacaban quizás por una pelea que a Tito Trinidad o a Miguel Cotto, por ejemplo? Es lo mismo que pasa en el baloncesto y es lo mismo que pasa en el bolivor. Yo pienso que es discrimen. También hay que considerar que también las bolsas dependen de los auspicios, de lo que se venda en pay-per-view. Todavía el boxeo, por estar hablando verdad de Amanda, no tiene la popularidad que tiene el boxeo masculino. Esas leyes que se han aprobado, sobre todo estas que hablan de igual paga por igual trabajo, todavía queda mucho por crecer ahí para las mujeres. Queda mucho por crecer. Y yo pienso que también a las mujeres hay dos retos importantes. Oportunidades reales. Porque la gente habla de oportunidades, pero siempre buscan a un varón para brindarle la oportunidad. Y número dos, que las mujeres también se atrevan y den ese paso al frente. Bueno. Mientras eso no ocurra, van a seguir estando en posiciones. Me queda 30 segundos. 25 años de cárcel para una mujer que decida abortar 10 semanas antes de... 10 semanas o antes. A favor, en contra. En contra. En contra. Yo no he leído el proyecto. Que legislen sobre el cuerpo de los hombres. Excelente. Gracias a las cuatro. Muchas felicidades. Gracias. Sigan para adelante. Están abriendo brechas tremendamente. Yo reconozco, yo las veo a ustedes, veo cuatro ejemplos de superación extraordinaria. Cuatro mujeres de primerísimo orden en Puerto Rico. Así que ojalá que surgan muchas más. Ferdinand, te agradezco la oportunidad y te agradezco, pero gracias por darnos las redes, a nosotras representatividad. Porque gracias a ti, en esta mesa siempre hay mujeres que lideran. Así que muchas gracias a ti. La equidad es el mejor negocio. Así es. Voy con Kimberly allá, adelantar el último tema que está súper interesante. Adelante Kimberly. Muchísimas gracias, Ferdinand. Pero antes, usted votó en la encuesta. Claro, ¿crees que ha habido avances para equiparar salarios entre hombres y mujeres? Resultados en pantalla. Gracias definitivamente a todos por participar. Ferdinand, las redes están que explotan. Yo estoy bien conectadita aquí sobre este tema y de seguro le seguiremos el ritmo. Pero ahora paso contigo, Ferdinand. Muy bien. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelotadura y queremos retomar un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema de la salud mental en Puerto Rico. Nos comprometimos con ese tema y vamos a seguir porque cada día nos sigue llegando más información de la crisis que vive el país sobre este tema y las faltas de profesionales. Nuevamente, Carlos Rodríguez Mateo, que es el administrador de ANSCA. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Saludos. La doctora William, perdónenme, tengo también con nosotros a la profesora Lidia Vega, que es la portavoz del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Profesora, bienvenida. Y también está con nosotros el doctor William Lugo, que es psiquiatra forense y director médico del Hospital San Juan Capestrano. Buenas noches, Felina. Bienvenidos los tres. Bueno, seguimos en esta batalla tratando de comprender el problema de salud mental. Mucha gente todavía no lo ve como una crisis, no lo ve como un momento difícil por la falta de profesionales. Usted, profesora, destacaba en el programa anterior la necesidad que hay de trabajadores. Hábleme nuevamente de este tema para seguir hablando, para seguir elaborándolo. Lo importante para atender el problema o los asuntos de salud mental y salud emocional en el país es que necesitamos unos ecosistemas de servicio. En el programa pasado el doctor decía, ¿verdad?, que el área de lo que serían las hospitalizaciones parciales es una de las áreas que de mayor dificultad tienen los hospitales de salud mental en el país. Pero las hospitalizaciones parciales requieren de unos ecosistemas de servicio en las comunidades, en las escuelas, en las agencias, en el día a día de nuestras familias. Y eso es lo que precisamente, en su mayoría, hacemos los profesionales del trabajo social. Y para ello, no tan solo requerimos, ¿verdad?, de mucha mano de obra, que es la nuestra, mano de obra en condiciones laborales adecuadas para poder dar los servicios correctos, sino esos servicios y esos ecosistemas de servicio. Cuando usted habla de los, disculpe, pero es para poder entender, cuando usted habla de las hospitalizaciones parciales, ¿a qué es que se refiere en particular? Buenas noches. La hospitalizaciones parciales es este nivel intermedio. Una vez salimos del hospital, ¿verdad?, que vendría siendo el intensivo, vamos a la hospitalización parcial, en donde voy a estar en esta clínica, voy a estar yendo, ¿verdad?, en Estados Unidos son 90 días, 30 días, en Puerto Rico son 7, de lunes a viernes, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Voy a estar recibiendo terapias grupales, compañeros de trabajo social, psiquiatras, psicólogos, y van a estar un equipo interdisciplinario ayudándote a ti como paciente a tener herramientas para poner al día en tu vida. Pero ese es el mayor problema que tienen ustedes entonces, que no hay disponibilidad. El mayor problema es los cuidados intermedios. La hospitalización parcial cae ahí, porque en Puerto Rico estás en el hospital psiquiátrico, brincaste 7 días al parcial y te fuiste con el psiquiatra. En otras jurisdicciones a nivel de Estados Unidos tienes diferentes modalidades, ACT, que son unos niveles donde te van a enseñar, si tú padeces de esquizofrenia y quizás no tienes estresas sociales, te van a enseñar a cómo trabajar en la sociedad y la importancia de la adherencia al tratamiento. Doctor, si me permite, tengo una pregunta para el doctor Rodríguez Mateo. Yo soy de lo que creo que el Estado tiene una gran responsabilidad en todo. Si no, el Estado no tiene razón alguna para existir. Estuve verificando y estuve viendo un estudio que se llama Análisis de la Situación de Salud en Puerto Rico, que produce AMSCA. Un muy buen estudio. Pero quisiera saber qué arroja ese análisis sobre la salud mental, que debe ser uno de los problemas más grandes en Puerto Rico, y cuáles son las recomendaciones para trabajar con ese asunto. En primer lugar, la realidad es que los últimos siete años, los fenómenos que ha vivido la sociedad puertorriqueña han lacerado la salud emocional de los puertorriqueños. Hemos visto un aumento en la ansiedad, en la depresión, en la fobia, en la ideación suicida, un aumento en la violencia intrafamiliar, un aumento en el consumo del alcohol en nuestros jóvenes, un aumento en el consumo de la marihuana. Así que tenemos grandes retos, tenemos grandes desafíos, y dentro de esos retos y esos desafíos, sin lugar a dudas, es multifactorial todo lo que necesitamos para poder devolver esa estabilidad emocional que necesitan los puertorriqueños. ¿Con qué no cuenta el Estado que debe de contar en este momento para trabajar este asunto? Fíjense que la pregunta es, ¿con qué no cuenta el Estado para poder lidiar con este asunto? No cuenta con suficientes profesionales del campo de la salud mental. Quisiéramos tener, y necesitamos más psiquiatras, necesitamos más psicólogos, necesitamos más trabajadores sociales. Así que tenemos que bregar primero con el problema de la fuga de talento médico. También tenemos que bregar y ver en la academia si realmente estamos formando los profesionales que necesita el país. Exacto. ¿Aquí solamente hay hospitales privados, psiquiátricos? No. No. ¿Hay públicos? Hans Kaminitra, tres hospitales psiquiátricos públicos, el doctor Fernández Marina en Centro Médico, en un hospital psiquiátrico general, y los dos hospitales psiquiátricos forenses en San Juan y en Ponce. En San Juan y en Ponce. ¿Y no lo hagan a Pastor? Exacto. La realidad es que el paciente que llega a Fernández Marina es el paciente crónico. Los hospitales privados prácticamente atienden el paciente agudo. Por lo tanto, se hace un embudo, ¿verdad? Si yo tengo un familiar ahora mismo con una condición depresiva masiva, o sea, crónica, con intentos suicidas, tomando quizás pastillas en exageración, con problemas, ¿verdad? Todo lo que representa este caso. ¿Cuál es el primer paso que yo debo hacer? Ir a un hospital directamente, al hospital, por ejemplo, el suyo. Si yo llego directamente al hospital, ¿ya yo resolví el problema porque ahí está todo el tratamiento o yo tengo que hacer unos pasos previos? Puede llegar al hospital, ¿verdad? Podemos llegar al hospital las personas. ¿Estamos hablando de un paciente que tiene necesidad? Ya, pueden llegar al hospital, ahí va a ser evaluado, y se va a determinar el nivel de cuidado. Puede ser el hospital, como puede ser una hospitalización parcial, o como puede ser un nivel ambulatorio. Ahí lo tratamos de canalizar. Si es el hospital, pues obviamente allí se queda, que inicie un tratamiento farmacológico. Pero lo que quiero saber es, ¿yo no debería llevar un paciente de esa naturaleza a una sala de emergencia normal de cualquier hospital? No debería. Mi sugerencia es que utilicen la línea PAS. ¿Usted usa la línea PAS? La línea PAS es una línea de atención en crisis, la tenemos operando 24 horas los 7 días. Allí tenemos personal altamente capacitado que puede identificar cuál es el nivel de cuidado que necesita ese paciente y lo canaliza. Doctor William Lugo, yo tengo una pregunta. Uno lleva a un paciente al hospital privado y lo hospitalizan porque obviamente entienden que necesita el cuido hospitalario. Pero el problema que hay, si no me equivoque y usted me corrige, es que solamente hay X tiempo que permiten que ese paciente esté en ese hospital. Y luego lo dan de alta, independientemente que haya recibido el tratamiento, me parece que son unos 10 días, y luego es para afuera. ¿Es correcto? Cada caso es diferente, pero sí, la mayoría de los casos son hospitalizaciones cortas, pero lo que estamos manejando son crisis. La situación que tenemos es que al no haber el próximo nivel de cuidado, pues los pacientes rebotan. O sea, ustedes lo que hacen es que resuelven una crisis y para afuera el paciente no se le da el tratamiento que necesita en ese momento. Sí, es que eso es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en el país. No hay las suficientes camas. Realmente, los que estamos afuera, que no estamos trabajando en el hospital, que estamos identificando situaciones de salud emocional y mental, nos confrontamos consistentemente con que no hay los suficientes espacios en los hospitales, con que no hay los suficientes espacios para el tratamiento que sería el intermedio. Y tenemos, además de todo eso, todos los problemas que hay sociales. Violencia, aumento en la luz, aumento en el agua, una carga excesiva en la familia. Me quedo sin tiempo para hablarle soluciones, pero me dice aquí Daisy Melende, me dice, soy enfermera práctica y acabo de terminar mi bachillerato en psicología, y no he podido conseguir empleo en el field de psicología en ningún sitio, a pesar de la necesidad que hay. ¿Qué le decimos a Daisy? Que llame a la línea Paz y usted le ayuda a cancelar esto, a catalizarlo. Le tenemos que decir que... Digo, no es una emergencia, no quiero meterle en ese cabo. Le tenemos que decir que nosotros en ANSCA estamos reclutando psicólogos. Pues mira, ahí está, ahí está, llame a ANSCA ahora mismo, Daisy Melende. Busque por ahí en las redes sociales el teléfono y llame que estamos reclutando gente. Margarita, gracias a los tres, se lo agradezco. Margarita. Seguimos jugando pelota dura. Vote en la encuesta Claro en la que preguntamos quién es el jugador de la selección de Puerto Rico con más hits en el actual torneo de béisbol. Escaneele el QR code que aparece en pantalla y ahí usted va a poder votar. Ferdinando. Ya, estamos ya en la última entrada del juego. Mira, déjame volver 10 segundos porque tenemos bien poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Más o menos. 15 segundos. Se acaba el tiempo. Pero lo que tú acabas de decir, ha revolucionado las redes sociales y estamos convocando a los tres legisladores para mañana. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos.